Yo me he vuelto chacarera en la tierra que nací Soy de salta, soy quebracho, soy a loquita a morir Soy alas de guardamón, soy canto de pitupí Mírame tierra querida, soy un abrojo de ti Me corre miel por la fe, orgullo de ser campero Llevo el perfume del monte, calorcito de febrero El río me trajo en coplas, en el viento volveré Soy tala que da sombrista, miña y un criollo de ley A la tierra soy batiriano, con mi llego y tala sano Por las noches soy caprune, guitarra hermano, hasta tu actua Llevo el traje de mi abuelo, con mi canto le hago patria Recuerdo si ya hay lunas y en el suado no encanto Seguiré por mi camino, en la huella que elegí Por las cuchillas del cerro dejen los restos de mí Y así me voy despidiendo, en el viento volveré Soy tala que da sombrista, miña y un criollo de ley Cuando el pipaco se siente encantar De algún buñecero que cambie al domar Y si hasta parece que el monte dormido Crece en tu vecino, se empieza a alegrar Y la bacala se estira en un eco Y le mando su acento para otro lugar Me gusta oír las perlas vallantías Cuando disparas corriendo pa' jugar Y entre el rumbo del robo hay la monte Pecando los montes la vida se va Esta cuadrilla del chaco, la alteño Revive mis sueños de chaco, cabal Y como quisiera volver a vivir Aquellos tiempos que la se nos va De la madrugada en sillán y cantar Chifriando los perros salir a cambiar En el medio el ponte en la sala Un novillo llévanlo a la silla Y ya va dentro el corazón 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 Y ya va dentro el corazón